El día de ayer llegamos con nuestro cliente y nos encontramos con que tenía una escalera en la pura entrada. Cinco minutitos después, subió al piso de arriba y nos pidió si podíamos limpiarle todas sus ventanas. A lo que le dije que claro que sí, pero que era con un costo extra. Él se sorprendió, creyó que ese servicio iba incluido con la limpieza de casas. Así que me puse a sacarle un estimado para que viera por qué no se lo voy a incluir gratis. Comenzamos. Por estos dos paneles que están aquí, yo le cobraría 45 y 45. Por estos dos que tiene de este lado, el mismo precio, porque son altos. En estos otros que tiene del otro lado de la casa, son del mismo tamaño. También le cobraría 45 y 45. Estos que están en la oficina, yo le cobraría 30. Y de este de otro lado, también le cobraría 30, porque son más bajitos. En el piso del medio, tiene otros dos paneles, 45 y 45. Por las puertas, yo le cobraría al menos 20 dólares, porque también tiene cristal y son altas. Y tiene dos. En total de esta casa, nos daría un total de 460 dólares. Y por la limpieza, le cobramos 320. ¿Crees que sea justo incluírselo gratis? ¡Gracias! ¡Gracias!